Hola, hoy voy a grabar cómo trabajar con Glosario. Vamos a ver si podemos hacer una traducción al español de algunos de los términos que necesitan ser traducidos. Así que voy a compartir mi pantalla y seguir las instrucciones que nos enviaron para el Codefest de Glosario. Así que bueno, espero que sea útil y que les ayude a contribuir. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Muy bien. Acá estamos en el GitHub repo de Glosario, Carpentries Glosario. Si miran aquí la URL, github.com barra Carpentries barra Glosario. Y una vez que están aquí, si presionan el punto, la tecla que tiene el punto, se va a generar un espacio de Codespace en su browser. Que presenta un entorno de Visual Studio Code para poder trabajar. Así que vamos a ir aquí a Main, aquí abajo a este tab. Vamos a hacer clic ahí. Y vamos a seleccionar del menú que aparece, crear una nueva rama. Vamos a seleccionar Create New Branch. Vamos a seleccionar Create New Branch. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí. Nos pide que le demos un nombre. Estoy intentando entender acá las instrucciones. Bueno, el nombre nos pide que pongamos nuestro nombre de usuario. En mi caso es Chavezgini. Y después, algo más para describir. Así que le voy a poner Glosario-Traducción. Y le vamos a presionar Enter. Para que tome ese nuevo nombre. Así que ahí presionamos en Switch to Branch. Sería cambiar a esa rama. Entonces, lo que está haciendo en este momento es tomar todo el repositorio de Glosario con todos los archivos que tiene y está haciendo una copia de lo que está en una nueva rama donde nosotros vamos a trabajar. Y si hay otra persona que hace otra rama y empieza a trabajar no vamos como a molestarnos. Y en el momento que después querramos unir los cambios, Git va a poder ver las diferencias y ver si hay algún tipo de conflicto en los cambios que hemos hecho distintas personas. Así que bueno, vamos a presionar acá. Switch to Branch. Y ahí se está creando la nueva rama. Así que bueno, ahora que ya está ya está completa fíjense aquí abajo que ya no dice más main sino que dice llavegini-glosario-traducción que es el nombre que yo le puse a mi rama. Ahora lo que vamos a hacer es usar esta la parte izquierda, este listadito que está acá en la parte izquierda de la pantalla para buscar el archivo que contiene todas las definiciones que se llama glossary.yml Así que lo tenemos acá vamos a ubicar ese archivo y le vamos a hacer un clic para que se abra aquí al costado. entonces con una de las cosas que podemos hacer es si ustedes ya tienen pensado cuál es la palabra que quieren traducir con control F o con command F dependiendo del sistema operativo ustedes pueden escribir ahí la palabra que quieren traducir y si no buscan una palabra que no tenga la traducción al idioma que ustedes quieren traducir y pueden agregarla por ejemplo acá el término concatenar está en inglés y en español así que aquí hay que empezar a buscar yo voy a traducir voy a buscar mi idea es traducir ahí presioné con command F para buscar big data si el término está en varios idiomas pero pareciera que no está en español así que está acá en inglés en árabe vamos a agregarlo vamos a agregar agregar el el español así que por lo que entiendo que hay que hacer aquí hay que presionar enter hay que escribir que molesto disculpen ahí moví el icono que tapaba el texto así que la idea es agregar aquí a la misma altura que están los otros códigos del lenguaje es muy es muy importante que lo que se llama identación que el lugar en donde están las palabras sea el el correcto porque si no la estructura del archivo se rompe y no se puede leer así que lo que vamos a hacer ahora es agregar el el código del lenguaje que en el caso del español es es dos puntos ahí presionamos enter vamos a hacer cuatro espacios ya acá podemos empezar a agregar la la definición entonces term también se le dice big data se le dice datos masivos grandes datos en español así que no sé muy bien acá si habría que cambiarlo o no vamos a dejar como big data y después en todo caso otra persona puede opinar si le parece bien o no así que aquí lo que dice es cualquier cualquier dato que hasta hace poco tiempo era hasta hace poco tiempo era muy grande para que la mayoría de las personas pudieran trabajar en una sola computadora con ellos en una sola computadora bien bueno ahí ya agregamos una de las una definición lo que vamos a hacer es vamos a intentar aplicar los cambios hay que buscar este icono que está acá en la ramita ahí eso es el dibujito para un branch es el control del código fuente source control así que hacemos clic ahí el uno que muestra es porque nos dice que tiene un cambio y ahí lo que vamos a hacer es hacer un clic en commit y push que eso lo que significa es que va a agarrar este cambio que nosotros estamos trabajando acá lo va a aplicar en la rama y lo va a enviar vamos a hacer el clic en el mensaje nos pide que agreguemos un mensaje acá intentemos ser claro sobre lo que hicimos entonces voy a poner acá translation to spanish traducción al español of the term big data voy a poner spanish en mayúscula me estaba avisando ahí que estaba mal bueno vamos ahora a presionar así que ahí ya envié la palabra big data traducida al español bueno ahora si yo ya terminé de hacer mi tarea no traduzco más tengo que hacer un clic acá en este menú y hacer clic en la última opción que es ir al repositorio go to repository así que hacemos un clic ahí bueno acá me está diciendo que así que vamos a darle clic me está diciendo que el browser no está dejando que se abra una nueva ventana así que le voy a dar open porque yo sé que quiero ir ahí así que acá fíjense que dice llavegini guión glosario guión traducción que era el nombre que nosotros le habíamos puesto a la rama cuando iniciamos y dice que recién envíe cambios así que vamos a hacer clic en compare and pull request que lo que nos dice es que va a comparar main que es la rama principal con la rama nuestra y nos va a permitir hacer crear un pull request que es un como un pedido de cambios como diciendo che yo cambié acá esto hice esta traducción fíjense si está bien para poder finalmente aplicarla y que esté en el en el glosario final así que vamos a hacer clic acá comparar y pull request entonces nos agrega el título que nosotros le dimos acuerden el mensaje cuando hicimos el el commit y después acá en la descripción hay una plantilla que tenemos que completar entonces lo que nos pide es esto se borra porque esto es como un comentario así que lo vamos a lo vamos a sacar y entonces nos pide autor hay que poner nuestro usuario de github ya vegini en mi caso si lenguaje spanish términos big data si uno tiene más términos puede seguir completando yo solo tradujése así que ahí creamos un pull request y ahí ya hicimos una traducción de una palabra bueno espero que les sirva el video que las instrucciones sean claras y espero que puedan contribuir y traducir un montón de términos al español así más gente puede aprovechar este recurso que es tan útil bueno muy bien nos vemos en el en el en el codefest de glosario chau 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 chau